Las carretillas de manutención deben ser manejadas por personal formado para este trabajo que haya demostrado su capacidad para hacerlo de forma correcta y por último, que esté autorizado expresamente para este cometido. La actitud del operario en relación con su trabajo es tan importante como su capacidad física. Toma decisiones rápidas y correctas que sean seguras para él mismo, para el personal del entorno, para la carga y para la carretilla. El operario profesional sabe que algunos medicamentos y bebidas pueden reducir su nivel de atención e incrementar el nivel de riesgo de la tarea que realiza. Es aconsejable utilizar una indumentaria adecuada. Ropa relativamente ceñida y calzado resistente. El casco y otros elementos de protección vendrán determinados por la normativa de la empresa y por la naturaleza de los materiales a manipular. Es evidente que no deben utilizarse ropas excesivamente amplias o calzado tipo chancleta. Las manos engrasadas dificultan la correcta sujeción del volante o el accionamiento de las palancas de mando de la carretilla. Una primera clasificación a efectos de seguridad corresponde a la capacidad de carga. Una carretilla diseñada para manipular cargas de 2.000 kilogramos no debe utilizarse para intentar mover cargas superiores. Aunque parece de sentido común, se producen accidentes por sobrecargar la carretilla. Si sobrecargamos la carretilla o situamos la carga de forma incorrecta, perdemos el equilibrio longitudinal. Si la carretilla se inclina hacia adelante, perdemos el contacto del eje directriz con el suelo. La dirección no obedece y el exceso de peso hace vascular hacia adelante la carretilla. Estamos en una situación límite con alto riesgo de accidente. La pérdida de equilibrio transversal da origen al vuelco lateral de la carretilla, provocando un grave accidente. El equilibrio longitudinal y transversal viene afectado por la altura a que situamos la carga. La carretilla debe desplazarse siempre con la horquilla en posición baja, a unos 20 centímetros sobre el suelo como máximo, tanto cargada como descargada. El diseño de una carretilla elevadora realizado por el fabricante incluye una serie de elementos que definen su seguridad pasiva. Agarramanos para facilitar el acceso a la carretilla. Estribo amplio para acceder a la plataforma. Suelo antideslizante. Tejadillo protector. Asiento ajustable en distancia y peso. Pedales amplios y en la posición de automoción. Palancas de control fácilmente identificables. Volante de dirección regulable. Visibilidad entre los montantes del mástil. Aislamiento acústico y térmico del motor. Luces de posición y marcha atrás. Equipo de alumbrado para trabajos nocturnos o en interiores obligatorio en la vía pública. Retrovisores. Luz girofaro o centelleante. Correcta ubicación y protección del tubo de escape. Desconector rápido entre batería y motor eléctrico. Pedal de hombre muerto. E interruptor de bloqueo en carretillas eléctricas cuando el conductor no se haya sentado en el puesto de conducción. Pulsador de contramarcha en carretillas de conductor acompañante. Protecciones laterales para la estabilidad del operario en curvas. Reducción progresiva de la velocidad en tareas de recogepedidos o pique. Mantenimiento preventivo efectuado de forma continuada, periódica y cuidadosa. Es condición indispensable para que la carretilla mantenga en todo momento sus características de seguridad original. La carretilla elevadora no es un vehículo diseñado para el transporte de pasajeros, aunque sea de forma ocasional. La seguridad pasiva de la carretilla depende del mantenimiento de las correctas condiciones de trabajo de la unidad. Debemos respetar sus dimensiones, pesos, posición del protector del conductor, etc. El peso y el centro de gravedad de la carga son determinantes para una manipulación segura. Verifique la placa de cargas de la carretilla y no sobrepase su capacidad máxima ni en peso ni en distancia del centro de gravedad. Si manipulamos incorrectamente una carga, estamos incrementando el nivel de riesgo cuyo resultado negativo no se hace esperar. Pérdida de estabilidad longitudinal, vuelco frontal. Pérdida de estabilidad transversal, vuelco lateral. Pérdida de la dirección por sobrecarga. La sobrecarga implica riesgo de averías graves en la carretilla, incremento de roturas de la carga manipulada. Observemos cómo actúa un operario profesional en un ciclo de trabajo. Se aproxima a la carga con el mástil en posición vertical. Introduce los brazos de la horquilla hasta el talón bajo la carga paletizada sin rozar la paleta. Si trabaja en un patio de carga con una carretilla convencional, eleva la horquilla unos 20 centímetros y simultáneamente inclina el mástil parcial o totalmente hacia atrás en función del tipo de carga. Si el operador actúa en el interior de un almacén de piso regular y nivelado con una carretilla específica para apilado a gran altura, no es necesario inclinar el mástil. El mástil de un apilador está anclado rígidamente al chasis ya que su trabajo no requiere la inclinación de la carga. Aproximándose a la zona de estiva, reduce la velocidad de forma gradual. Una vez frente a la estiva, detiene la máquina y eleva la carga unos 10 centímetros por encima de la altura donde debe depositarla. Se aproxima muy lentamente pues mantiene la carga elevada y la deposita en su lugar. Si utiliza una carretilla convencional, primero toma contacto con la parte delantera de la paleta con una ligera inclinación del mástil. A medida que sitúa el mástil en posición vertical, la paleta se estabiliza horizontalmente. Una vez que constata que la carga está bien situada, retrocede hasta que la horquilla está totalmente fuera de la paleta. Desciende la horquilla hasta unos 20 centímetros del suelo mientras gira la carretilla. Circular con la carga elevada es a simple vista una imprudencia y circular con la horquilla elevada aunque sin carga también. Distinguimos dos razones importantes. Peligro de vuelco. El peso del conjunto mástil móvil, placa y horquilla influye sobre la estabilidad de la máquina. Peligro de impacto en altura. El mástil elevado puede chocar contra el pintel de una puerta. Tuberías de todo tipo, techos de distinta altura provocando averías en la máquina y un riesgo elevado de grave accidente. Las condiciones en que se encuentra un suelo influyen en la velocidad del ciclo de trabajo de una carretilla. Las irregularidades no detectadas por el operario, como son baches cubiertos por agua o por barro, o un sumidero del que se haya retirado la rejilla o tapa metálica o esté mal colocada, pueden constituir una trampa mortal. El piso debe resistir no sólo el peso estático de la carretilla, sino también sus esfuerzos dinámicos. Debe ser sólido y resistente. Una rampa puede ofrecer una superficie muy resbaladiza con la humedad de la noche. Las ruedas pierden agarre y patinan. Al frenar, la carretilla resbala y se desliza de lado sobre la rampa. Se produce el vuelco lateral. Debe mantenerse una adecuada ventilación donde trabajan carretillas térmicas para evitar la acumulación de gases de escape. La carga de la batería de tracción de una carretilla eléctrica provoca el desprendimiento de hidrógeno, que es un gas explosivo si se pone en contacto con una llama o con una chispa. El local donde se carga la batería debe estar bien ventilado. Por este motivo, está prohibido fumar. La carretilla debe estacionarse siempre en un lugar fijo asignado. La superficie debe ser plana, nivelada y limpia. Si está cargada, la carga debe depositarse sobre el suelo. Si está descargada, el extremo anterior de la horquilla debe estar en contacto con el suelo. Una carretilla estacionada sin carga, pero con la horquilla elevada a la altura de una persona, constituye un factor de riesgo importante. El tamaño de la carga puede reducir e incluso impedir la visibilidad hacia delante del conductor. En este caso, la marcha de la carretilla debe hacerse siempre en marcha atrás. La carretilla tiene un galigo, un perfil fuera del cual es muy peligroso asomarse. Se producen accidentes muy graves por impacto contra las paredes del almacén, camiones, etc., si no tenemos la precaución de mantener todo el cuerpo dentro del espacio protegido de la carretilla. No debe transitarse bajo una carga elevada, ya que es posible que caiga sobre el imprudente que circula por debajo. El conductor no debe permitirlo. Bajar pendientes pronunciadas con la carretilla cargada requiere prudencia y experiencia. Es posible bajarlas en marcha adelante, siempre que la carga sea estable y su peso no supere aproximadamente el 50% de su capacidad nominal. Si utilizamos paletas o contenedores metálicos, pueden deslizarse hacia adelante sobre los brazos de la horquilla, salvo que inclinemos al máximo el mástil hacia atrás. Si perdemos el equilibrio longitudinal, la carretilla se inclina hacia adelante, las ruedas directrices pierden contacto con el suelo y la dirección no obedece. El nivel de riesgo es elevado. Si utilizamos una paleta de madera, es más difícil que resbale sobre la horquilla. Sin embargo, si la carga es inestable, como por ejemplo sacos de plástico, puede disgregarse y caer, aunque la paleta se mantenga sobre la carretilla. Cuando la carretilla manipula una carga al límite de su capacidad nominal o la inclinación de la pendiente es superior al ángulo de inclinación máximo hacia atrás del mástil, el descenso de la rampa se efectúa necesariamente en marcha atrás. En ningún caso se efectuarán giros o cambios de dirección, cargada o descargada, que daría lugar a la pérdida de estabilidad lateral y al vuelco de la máquina. Para subir una pendiente con carga, siempre se ha de hacer en marcha hacia adelante. Para subir sin carga y en caso de que sea una pendiente considerable, es posible remontarla con las ruedas motrices en la parte baja de la rampa porque se incrementa su adherencia. Se recomienda que la anchura de los pasillos de sentido único no sea inferior a la anchura de la carretilla o de la carga más un metro. Si el pasillo es de dos direcciones, la anchura deberá ser igual a la de dos carretillos o de sus cargas más 1,4 metros. La circulación de varias carretillas en un área reducida debe guardar un orden. Se recomienda seguir las normas del código de la circulación cediendo el paso y moderando la velocidad en los cruces. También debe respetarse una distancia mínima entre dos carretillas que debe ser como mínimo de tres veces la longitud de una máquina más la carga. Protegerse del solo de la lluvia con un cartón sobre el tejadillo protector resta visibilidad al operario que no ve el extremo de la horquilla y puede dañar la carga, la paleta y la estiva.